Hola, yo soy Maite y hoy vamos a ver cómo preparar una guarnición de patatas con pimiento y cebolla en freidora de aire. Una elaboración sencilla, saludable y muy sabrosa, perfecta para acompañar todo tipo de platos. El resultado son unas patatas crujientes y doradas por fuera, pero muy jugosas por dentro, acompañadas del pimiento rojo y la cebolla asados, que aportan un extra de color, sabor y jugosidad irresistible a la guarnición. Todo ello sin agregar más de una cucharada de aceite. Para hacerlas empezaremos pelando las patatas y a continuación podrás cortarlas en tiras, rodajas o dados, escogiendo el tipo de corte que más te guste. Aquí lo más importante será que los trozos tengan un tamaño similar y que no sean demasiado grandes para una cocción uniforme. A continuación vas a enjuagarlas y las escurrirás. Pela también una cebolla y córtala en trozos de un tamaño similar a las patatas. Enjuaga el pimiento, quítale el tallo y las semillas y trocéalo en dados grandes. En un cuenco vas a mezclar las patatas, la cebolla y el pimiento troceado. El sazonado es muy importante así que no te olvides de agregar sal o cualquier otra especia o hierba aromática que te guste. Agrega también un chorrito de aceite de oliva virgen extra y mezcla muy bien. Como puedes ver con muy poca cantidad de aceite será suficiente, pero este aceite es necesario para que las patatas queden doradas y crujientes. Precalienta la freidora de aire a 180ºC y cuando esté bien caliente coloca las patatas en el cesto. Vas a cocinarlas durante 40 minutos a 180ºC removiéndolas cada 10 minutos. Pasado este tiempo sube la temperatura a 190ºC y cocina las otros 10 minutos removiéndolas cada 5 minutos. Ten en cuenta que el tiempo de cocción es aproximado ya que dependerá siempre de la variedad de patata utilizada, así como del tipo y del grosor del corte. Lo más importante para una cocción perfecta y uniforme es controlar la temperatura y que no nos olvidemos de ir removiendo de vez en cuando. Cuando las veamos doradas y crujientes por fuera ya estarán listas para servir. En esta ocasión yo estoy utilizando la freidora de aire Zeko Fry Food Court 11000 Conec C de Zeko Tech que cuenta con dos niveles, así que voy a aprovechar también para cocinar unos muslitos de pollo. En un vídeo anterior te lo contaba todo sobre esta freidora de aire, si quieres conocerla con más detalle en la descripción del vídeo y primer comentario te dejo el enlace. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo dame un like y suscríbete ya mismo a este canal. Nos vemos en la siguiente receta, hasta la próxima.